y aquí tenemos algo que quedó todavía detrás en la cosecha que va a seguir pasando y pasando sí porque hoy son granitos que se quedan ver si tú vas recogiendo son granitos que se quedan flores tardía y se van entonces a ver qué tenemos aquí que estamos mostrando bueno mira aquí tenemos el mamoncillo chino como se le dice en cubano o el licho o el licho mira la población que llevo dos meses aproximadamente vamos comiendo el chiro sabroso digestivo muy riquísimo oiga le está pariendo todos los años para un año sí un año no hay un año que parece más me la cometa ahora puede observar este año tiene tiene una aparición grandísima vamos a ver si se le pega si tenemos floración vamos a ver frutificación lo que hace falta que siempre la bendita y suya sabes que sabes que he estado comentando que este cultivo este día de abajo que tiene abajo del frutal ayuda la atracción de mosca y la voz que es tan importante como la vea para la fecundación de las flores porque la mosca le gusta el néctar de la de las flores y ayuda tanto más no se está recomendando que en el tiempo de exploración de los cultivos se deje el paso alto para que traiga la a la a la a la mosca a las abejas y tanto como el romerillo y algo correcto porque el romerillo siempre tiene hierba vamos a mostrarle a la gente que es el romerillo este es el romerillo aquí tenemos dos o tres cosas y está el romerillo está la escoba amarga el romerillo es un producto que cubano es una hierba una maleza pero tiene mucho uso y medicina es medicina sirve para la garganta el cocimiento romerillo hay que más que usted usa el cocimiento romero nosotros lo usamos solamente para el catarro para el catarro para la garganta sirve para hacer la inalación también inhalación o la nariz ok oye cuanta cosa si usted supiera como yo como yo masticaba romerillo porque siempre padeció la garganta usted ve que yo soy ronco y esto es una cosa que hace muchos años no lo uso pero cuando era niño yo masticaba romerillo a mí me gustaba siempre romerillo pero tengo que ser sincero hace muchos años que no lo uso y le vamos a mostrar otra otra maleza indeseable le vamos a mostrar una maleza indeseable que se usa para los pajaritos esto le encanta el canario al azulejo al azulejón y a veces también le gusta al tome indepinario y aquí se uno son aves de cautivo que el cubano usa en su casa para escuchar su canto entonces medicinal para animales para la fecundación de la fruta la naturaleza uno ayuda el otro el otro al otro y entre todos los factores naturales que uno tiene alrededor toma ventaja como ser humano de estas cosas vamos a continuar enseñando la gente la finca a ver qué le vamos a mostrar los televidentes esto es una mata de lichí este es el tronco qué es lo que se le hace para y para qué se hace un misterio este misterio se le hace a la cama todos los años se le hace una anilla de que tan ancho sino tan ancho puede ser de un centímetro más o menos aproximadamente no tan ancho no puede profundizar que le llega al palo se le quita la cáscara la cáscara y estaba todo el tronco real exacto la zona villa a la redonda ok el palito un serruchito en qué época del año eso se le hace tres meses sin verse a transformación tres meses puede ser tres meses puede ser cuatro a ver porque qué pasa que cuando después ya que tiene el tiempo de producción ok ella lleva una cosecha después de la cosecha ella se apodan la poda y después viene el anillado el anillado y que genera esto que produce esto que es un misterio que se le hace a la mata para que para un proceso y un proceso que se le hace para que para el único clase de separación sobre esto incentiva y y esto crea un cambio fisiológico y en vez de producir hojas y masa vegetal produce floración exacto su relación y garantiza una mayor cantidad de floración casi que la garantiza y entonces se anilla se anilla toda la planta una parte de la planta como se hace se hace una parte este año usted anilla dos o tres y deja mojado sin anillar ok entonces para el año que viene solo son las dos que ya las tres que no anillaste anilla entonces las otras que no están anillado como mira esta se puede se anillo este y se anillo está anillando todos los años todos y está podando todos los años todos este año este año no se puede pero si se anillo y ya estamos viendo los resultados de la planta que estuvimos observando que tiene una formación casi completa muy bien ahora la fortificación hay que regalar y que se peguen los frutos esto es una planta que vaya ella parece pero ella se conviene aparte de esto esto queda bello esto queda bello bello y cuál es la parte de la parte no anillada para que la gente como aquí podemos observar se ve que hay que este gajo que está anillado tiene la floración que tiene inmensa mira aquí el gajo como no está anillado no tiene flor correcto o va a parir bien bueno y la floración con riego prácticamente es una es una fructificación casi garantizado qué bueno le vamos cogiendo la vuelta hay que coger producción a mí me encanta el lichi es una fruta muy muy sabrosa vamos a ver que tenemos un jardín es un jardín botánico chicos después tengo la fruta ya estoy en toda la zona de la calle me espero dos días después de contar o tres pero yo no creo cuando se va poniendo medio grano cuéntame eso a ver como tú obtienes el mayor sabor del lichi que hace con el lichi cuando ya lo cortas tú lo cortas lo cosechas si tú lo cosechas lo corto los racimitos los ríos ajá ajá y tú lo pones en una caja temperatura fresca o una taza sí, no, temperatura fresca, ni mala ahí no hay un puller no, 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 no temperatura fresca a los dos, diez o tres debe de lo cortado le sube el nivel de azúcar si se pone dulce es cuando más sabroso está y sigue jugoso sigue jugoso porque se seca yo lo he comido muchos días después de cosecha y se seca y se seca lo que se seca es las cáscaras pero el frutico adentro sigue sabroso y mejor sabroso y mejor ya no sabías yo hay que aprender que los maestros